Son elementos presuncionales, que el juez dice probablemente pueda haber una actitud de culpabilidad, probablemente. Pero Maru Campos, igual que todos aquellos que son sometidos a inicios de procesos, pues gozan de la inocencia como tal. Y lo peor que podemos considerar es tener la percepción de que hay culpabilidad, y no es de esta manera. Ahora, tú sabes lo que pasa muchas veces en los procesos judiciales. El hecho que un peritaje diga que este documento es cierto o no, pues también es muy cuestionable. Porque muchos de los que hemos tenido la oportunidad, de alguna manera, de estar en litigios, nos hemos dado cuenta cómo los propios peritos de la fiscalía, pues no son creíbles en cuanto a sus resultados mismos. En lo personal hemos tenido experiencia de documentos que nunca se firmaron, y que de repente los peritos de la fiscalía decían que si era cierto, y resultó que no fue así. Sí, es decir, no tienen la última verdad los peritajes judiciales en este tipo de audiencias. Ahora, este proceso judicial que se inicia tiene tanto vicio de utilidad política que despierta muchas suspicacias, la verdad. Primero, el plazo mismo en el que se está sometiendo a una persona a proceso judicial cuando está a unos cuantos días de una votación, de un sufragio, en favor o no de ella para la gubernatura. Es mucha casualidad que después de cinco o seis años, sea este el momento donde se destapen toda esta serie de elementos. Ahora, también hay que decirlo con mucha objetividad, no se le ha respetado a Maru por parte de las autoridades estatales, por parte de la fiscalía, por parte del gobierno del Estado, no se le ha respetado su presunción de inocencia, porque ha sido constantemente mencionada en boletines, en conferencias, en declaraciones, siendo una de las más de cien personas que están supuestamente implicadas en la nómina secreta. Y en cambio, nada más a Maru, es a la que se le ha generado todo un bagaje de contenido mediático, lógicamente, piensa uno, como un escenario probable, para una descalificación de tipo político. Entonces, por eso la ciudadanía tenemos que estar muy conscientes y a la vez muy respetuosos del derecho humano a la presunción de inocencia. Y luego ver también, como muchas veces, desafortunadamente sucede, que los aparatos judiciales son utilizados del punto de vista político. Inclusive ahorita estoy recordando esa plática que tuvo Víctor Quintana y Lucha Castro, donde decían que tenían que hablar con el presidente del Tribunal de Justicia. Bueno, y ese diálogo, pues también despierta las descalificaciones sin sustento. Y ahí es donde los chihuahuenses tenemos que ser, pues tener esa sensibilidad de entender quién se está aprovechando del aparato judicial, quién se está aprovechando de la fiscalía, y quién se está aprovechando de la buena voluntad de los chihuahuenses para llevar agua a su molino. ¿Y hay autonomía del Poder Judicial? ¿Cómo lo percibe usted? Pues mira, de repente se cuestiona mucho la autonomía del Poder Judicial, porque cuando hemos visto lo que ha sucedido con los nombramientos de los jueces, los amparos que ha habido, cómo se nombraron los jueces, e inclusive todavía, fíjate, cómo dentro de este ánimo de la corrupción en contra de un magistrado, resulta que ahora el magistrado, por el amparo legal, por el amparo del Poder Judicial federal, le tienen que restablecer en su posición de magistrado y regresarle todos los monumentos que no le pagaron. Porque también, Abraham Ramírez, porque también presuntamente hubo una persecución en contra de él, con la utilidad del Poder Judicial, con la utilidad del gobierno del Estado, y ahora van a tener que reintegrarle en su posición, en sus monumentos, pero imagínate la descalificación moral, ética, que él ya padeció. Perfecto. Licenciado, vamos a cortar un poquito la transmisión, porque nos está llegando un mensaje por acá que se va a ofrecer una rueda de prensa, entonces...